A un obispo le están diciendo que se calle. Aquella función, ¿cómo se llamaba? En que se tapaba la boca. Mordaza. Ley Mordaza. Sí. El obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, declaró que la Secretaría de Gobernación le pidió no hacer más declaraciones sobre los asesinatos de los sacerdotes Iván Añorbe Caimes y Germain Muñiz en un video de la misa celebrada en la Basílica de Guadalupe con motivo de la peregrinación de fieles de la diócesis Chilpancingo-Chilapa. El prelado dijo, me dijeron que no hiciera más declaraciones y de parte del gobierno que no volviera a hacerlas, pero vamos a ver quién aguanta más, ellos o yo. Se engalló. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? No dio nombres. Él está haciendo la declaración, claro, tampoco es capaz de mentir y menos en público. Y mientras se está filmando, porque ahora ya no hay más que... Ya no hay secretos. ...ojos extraños en todas las actividades públicas. Y ponlo en una balanza. Él y la secretaría. ¿Quién tiene más valor moral? ¿A quién le crees más? A la secretaría. ¿Sí? Sí. Eres de los poquitos. A ver, ahora van a guardar silencio. Esa mordaza se la colocan voluntariamente dos personas que causaron un escándalo aquí, público. El director de orquesta Enrique Batis y la violinista Silvia Crastán, quien lo acusa de haber abusado de ella sexualmente en 1996. En 1996, entró en su defensa Enrique ofreciendo pruebas de que posteriormente, mucho tiempo después de la supuesta agresión, ella se comunicaba con él. Por carta. Y curiosamente conservó las cartas. Sí, tenía esas pruebas y las exhibió ante los medios de comunicación. Así que acordaron ya no dar declaraciones al respecto y mantener la confidencialidad de sus conversaciones. Se había sugerido que le había pedido una compensación económica a él. Y aquello quedaba tan lejos y tan confuso que pues ya entramos en la duda. Pero fíjate todo lo que pierde Enrique, que se encuentra muy mal, por ese mal que ahora se ha popularizado a gente de su edad. Parkinson. Parkinson. Sí. Se nos pone el par. Así que, ¿quién tendrá la razón? Porque ya de aquí en adelante parece que no volveremos a saber. El caso está cerrado. Es decir, nos cerraron la puerta a los medios de comunicación. Lo mediático que se ha dicho frecuentemente que es esa acción. Estamos bien. Cualquier asunto futuro será discutido en privado. Esto declaró Crastán. Y Batis, pues parece que está de acuerdo. Y vamos a ver qué sale, qué resulta de todo este embrollo. Ya no vamos a saber nada. Lo que resulte ya sucedió. Pero acuérdate que a él le redujeron actividades y honores. Si esto permanecerá o se le levantará el castigo en caso de que ella, pues, lo perdone o haga público un reconocimiento de que fue falsa su apreciación, no sé. A mí me interesa porque hay muchas maneras de verlo. Mira, la sociedad. Sale la acusación y todos dijimos, quémenlo, quémenlo. Yo traigo cerillos, ¿eh? Eso fue lo primero. Y luego, ahora, no se comprueba y él no regresa a la demanda. Y nadie le dice a ella, no salen esos que salieron, que salimos a quemarlo, no decimos ahora, quémenla o que compruebe o quémenla. Sino que todos están tranquilos. Pero la primera reacción fue muy... Estamos viviendo un momento muy difícil en ese sentido porque ante cualquier acusación por mínima, y aunque no esté comprobada, lo corren, lo ejecutan, lo maldicen, lo exhiben. ¿Por qué? Hay una presunción de culpabilidad. Siempre. Estamos funcionando muy mal. La cuestión es que apareció cuando el problema cobró una cresta. En un mar tormentoso de acusaciones de esta naturaleza y de casos que se están juzgando. Y hasta el propio Papa o el médico este encargado de la revisión de las atletas en Estados Unidos. Caramba. Todo se volvió fácil de escandalizar. Es que hay casos en que no hay duda. Pues es tan evidente el número de abusos, la cantidad de personas que los denuncian, que es muy difícil poner en duda. Pero hay casos, frontera, en donde la relación entre la persona que sufrió el abuso y el acusado continúa después del abuso como si nada. Entonces, ¿hubo abuso? Porque aquí hay hasta extorsión, probablemente. Ella le pide una compensación tal cual. Y estoy muy bien y háblame y mi teléfono sigue siendo el mismo. Y hay comunicación por carta y por Facebook. Por redes sociales. Entonces, aquí también deberían de ella exigirle o compruebas o pides una discusión. Claro, porque él quedó ya señalado. Y en algunos momentos, algunas asociaciones dirán, bueno, ya pasó, que regrese, pero otras no. Otras ya lo señalaron y ya le quitaron méritos y ya se los quitaron.